¿Cómo va todo por acá? ¿Cómo se siente? Bueno, es un drama, un thriller y probablemente una película bastante realista acerca de las condiciones laborales en las estancias patagónicas. Todo eso a la vez, dentro de una historia creo yo bastante clásica con algunas imágenes de la Patagonia y una visión de ese paisaje que creo que el público no está acostumbrado a ver en nuestro cine. Yo estaba trabajando hace 10 años en la Patagonia. Un día quedé atrapado en una tormenta de nieve, me refugié en la casa de un viejo capataz de estancia y en esa situación tomé nota mental del lugar en el que vivía, de las cosas que sucedían cerca mío y ahí nació el guión. Mi intención era filmar una historia guiado por los personajes, el paisaje y el entorno intervenido y a través de la mirada de los personajes y de la acción. No se trata de una película pictórica ni pintoresca, se trata de una película cruda donde las imágenes están realmente en función de la acción y del drama, de la tragedia que finalmente se desarrolla en la película.